Buenas noches ¿Qué es lo que le pasa a América Latina en estos foros internacionales que no terminan de manera frontal como usted lo solicita, de condenar no solo verbal sino con sanciones, con impedimento de paso por nuestro territorio, de buscar como dice el senador todos los bienes robados al pueblo de Venezuela, confiscarlos, incautarlos, perseguir ese dinero hasta terminar de acercarlo? ¿Qué pasa? ¿Que no se quieren ver en ese espejo para que mañana ellos no sean juzgados por el organismo? ¿Tú quieres que te hable claro? Siempre Porque es una, lo que en la tragedia de la América Latina en todo el hemisferio es mucha pero una es la corrupción y a propósito volvemos al tema de corrupción y lo que está haciendo él, mi país debería ser mucho más Porque si empezáramos a confiscar las propiedades y los dineros que están aquí en nuestra área y empezamos, como le decía yo a Hillary Clinton, a quitarle visa a mucha gente que todos conocemos Empezaríamos un poquitico bien, pero la América Latina, y es curioso porque eso te va a dar un contenido histórico de lo que hicimos por primera vez con la Carta Democrática Interamericana Que fue una consecuencia de la dictadura de Chávez, yo estaba en la OEA, nos dimos cuenta de un fenómeno que era él y iba después a multiplicarse que había gente que eran democráticamente electas Democráticamente, que gobernaban sin democracia, en otras palabras, llegaban al poder técnicamente correcto con votos, pero manejaban el país en forma de dictadura, lo que le llaman en inglés totalitarian Democratically elective, totalitarian regimes, y empezaban atacando a quien? A la prensa, cerrando a prensa, en Venezuela las industrias, nacionalizando la única compañía Yo te diría que la compañía pública de petróleo, hace bastante profesional al nivel mundial, era PDVSA, o sea, se podía estar cayendo Venezuela, la corrupción PDVSA, era una entidad seria Sabían de petróleo, sabían manejar, sólidas, multinacionales, obviamente sacó a todo el mundo y pusieron a 40 mil bufones, ya sabemos las consecuencias Pero lo que motivó la carta interamericana fue un paso gigantesco que dimos, que se llamaba la diplomacia proactiva O sea, que es una cobardía decir esa palabra, que si tú estás en tu casa, en tu barrio, aquí en donde tú estés Y estás viendo del lado allá de la cerca de tu casa, tu vecino, apuñalando a su señora Yo sé que tienes que respetar la propiedad privada Pero yo creo que hay un deber de brincar la cerca y parar el crimen La cerca es la llamada cobardía latinoamericana tradicional que se llama soberanía O no podemos violar la soberanía, bueno, pero está acribillando la mujer Entonces, rompimos el paradigma de que podamos tomar acciones positivas Para llevar a cabo la carta democrática que yo tuve un gran papel en redactarla Que fue dirigida al fenómeno Chávez Que él me dejó el placer, curiosamente, porque él me conocía y me tenía respeto Porque sabía que conmigo no había cuento De que no se firmara en San José, Costa Rica, mi última reunión de la OEA Porque yo estaba con el presidente Clinton y el presidente Bush me dijo que me quedara con él Por un tiempo, casi un año Y ahí compró a los países de... Para que no votaran, para no dar meses Y como tú sabes, trágicamente fue firmada en Lima en septiembre 11 Pero ese papel que estábamos, es revolucionario Nos toca la mala suerte de que entra el secretario general Insulza de Chile Que es lo peor que le puede haber pasado al sistema interamericano en toda su historia Porque retrocedió, es como... No, no, porque es un cobarde, perdona que... A mí no me gusta hablar de gente, vamos acá Es un hombre que se vendió Porque la estructura, si hubiese ganado Gore Y yo traté de que el presidente Bush, con el cual tuvo una gran afinidad, lo hiciera Estaba empezando a hacerlo, pero al pobre le llegó septiembre 11 O sea que también tenemos que ponerlo... Y cambió todo el mundo La OEA hay que cambiarla con un modelo que teníamos y yo tenía Más parecido a la ONU, que hay un comité ejecutivo, el Consejo de Seguridad Nacional Porque es inconcebible, es insostenible que un país como St. Kitts and Nives con 60 mil personas Claro, 60 mil personas es cuatro cuadras de tu estudio Tenga el mismo voto que los Estados Unidos, que Canadá, que Brasil, que Argentina No tiene sentido Entonces de 34, se arranca con 14 de esas islitas Cual no tienen un centavo, el señor le regala el petróleo La mayoría son 18, está mal la organización Total Y así lo hizo desafortunadamente Y acompañado por un secretario general que es un frustrado Porque quería ser presidente de Chile y nunca sacó más de 2% del voto Y echaron a perder toda la OEA Si hubiésemos tenido a Magro Con este apoyo del presidente Clinton Y con el presupuesto de los Estados Unidos, 65% Porque yo estoy en la posición casi de decir Si esto sigue así Nosotros, republicanos y democráticos, tenemos que unirnos Y a liquidar el presupuesto de la OEA El presupuesto de la OEA lo paga 67 o 68% de los Estados Unidos Y lo paga Porque los otros tepecos todavía están pendientes de mandar el dinero Que nos lo mandan a los otros Entonces, desafortunadamente han destituido todo lo que logramos Y yo culpo muy personalmente al señor Insulza Y tenemos la suerte de Yo veo al señor a Magro y me quedo todos los días con más admiración Porque ese no tiene pelo en la lengua Es increíble y no tiene miedo tampoco O sea, es un tipo bravísimo Que se para en la frontera y dice las cosas como hay que decirla Y tenemos que apoyar Nosotros hicimos en la administración de Clinton Salvamos yo creo la democracia Con el gran apoyo obviamente del pueblo colombiano Con el plan Colombia Y con el apoyo de un ejército profesional Como es el de Colombia Y me da mucha lástima Yo oí al senador de que Colombia vecino todavía no está siendo suficiente Yo creo que el presidente Santos Que supuestamente venía el ministro de defensa fuerte contra la FARC Con lo que se refería a Chávez De pronto a las dos semanas, tres semanas Ya estaban dándose abrazos en Cartagena Sí señor Traicionando la tradición de su padre político Que es el presidente Uribe ¿Confía en Duque? Uno dos ¿Embajador? Yo tengo confianza 120% en el presidente Uribe Álvaro Uribe Me lo amplía por favor luego de esta pausa Y también vamos a hablar por supuesto de este tema de la intervención militar De este escenario, de esta opción Para acabar con esta tragedia en Venezuela El embajador, ex embajador de los Estados Unidos Ante la OEA El embajador Luis Lauredo con nosotros esta noche Aquí en Aló Buenas Noches